Bienvenido a la serie de entrenamiento en línea del Programa de Protección del Aire en la Comunidad. Este es el primer módulo de una serie que brinda entrenamiento sobre programas de reducción de misiones en la comunidad. En la descripción general de hoy responderemos a las preguntas ¿Qué es un programa de reducción de misiones en la comunidad? ¿Cuál es el proceso para desarrollar un programa de reducción de misiones? ¿Cuáles son los roles y responsabilidades claves? Y más importante ¿Cómo puedo aprender más? Primitivamente, un programa de reducción de misiones en la comunidad es un plan de acción para mejorar la calidad del aire en comunidades seleccionadas. ¿Pero qué implica eso? Los programas tienen varios bloques de construcción que trabajan juntos para reducir la contaminación del aire. El proceso comienza con un perfil de la comunidad que proporciona una visión general de la comunidad, incluyendo los problemas de la comunidad, tipos de contaminación, información de salud pública y factores socioeconómicos. Una sólida base técnica que analiza los desafíos de la contaminación del aire de la comunidad y objetivos de calidad del aire para que el programa se centre. Luego, utilizando el conocimiento de la comunidad y la base técnica, un programa de reducción de misiones de la comunidad establece metas y objetivos, identifica estrategias para reducir las emisiones y un cronograma para esas estrategias. Este es el enfoque del programa de reducción de misiones en la comunidad. La aplicación de ley de las regulaciones y otras estrategias es crítica para asegurar que se logren reducciones de misiones. Los programas de reducción de misiones en la comunidad incluyen un plan de la aplicación de la ley que incluye un historial de la aplicación de la ley en la comunidad y nuevos enfoques para mejorar el cumplimiento. Finalmente, los programas de reducción de misiones en la comunidad incluyen métricas específicas para seguir el progreso. Por ejemplo, las métricas podrían ser cuántas emisiones se han reducido, cuántas reglas se han adoptado o cuántos avisos de violación se han emitido. Los distritos proporcionan informes anuales para mantener las cosas en camino. Estos informes incluyen actualizaciones sobre las métricas y otras formas de mostrar el progreso. Estos elementos interconectados se combinan para construir un programa de reducción de misiones en la comunidad. Alrededor de todo el proceso, hay firmes asociaciones comunitarias y participación pública para guiar el desarrollo y la implementación. AB 617 estableció fechas límites para el proceso del programa de reducción de misiones que comienza con la selección de la comunidad. Después de seleccionar una comunidad, comienza un año para que los distritos del aire trabajen con las comunidades para desarrollar el programa de reducción de misiones y sea aprobado por la junta del distrito del aire aplicable. Una vez que la junta de distrito aprueba el plan, se envía a CARB para su revisión y acción del consejo. La implementación será continua durante todo el proceso, con actualizaciones anuales para seguir el progreso. Y cada paso implica la participación de la comunidad y un proceso público. Un programa exitoso de reducción de misiones en la comunidad requiere la colaboración de varias partes mayores interesadas. Pero los distritos del aire, los miembros de la comunidad y CARB tienen roles y responsabilidades centrales en el proceso. El distrito del aire local tiene el rol principal de asociarse con la comunidad para desarrollar y implementar el programa de reducción de emisiones en la comunidad. También son responsable de las evaluaciones técnicas de la contaminación del aire en la comunidad. y para proporcionar estrategias para fuentes bajo su autoridad como refinerías, fábricas, humo de leña y otras fuentes locales. Otro rol clave para los distritos del aire es el compromiso con otras agencias locales como las ciudades, los condados y los departamentos de salud pública para analizar de manera integral la contaminación del aire en la comunidad. La junta de gobierno del distrito del aire adoptará formalmente los planes. El distrito del aire también es responsable de emitir informes anuales en colaboración con la comunidad y otras partes interesadas. Las comunidades son fundamentales para el programa de protección del aire en la comunidad. Los miembros de la comunidad son responsables de asociarse con los distritos del aire para desarrollar y implementar programas de reducción de emisiones en la comunidad. Los miembros de la comunidad brindan dirección y liderazgo en el alcance y proceso público, así como identificar y priorizar inquietudes y soluciones. CARB, como la Agencia Estatal de Calidad del Aire, brinda apoyo y supervisión a todas las comunidades de AB617 en el estado. CARB también es responsable de las estrategias relacionadas con las fuentes bajo la autoridad de CARB, como automóviles, camiones y equipos todoterreno, junto con evaluación técnica de los desafíos de la contaminación del aire en asociación con los distritos del aire. El Consejo de CARB toma acción sobre el programa de reducción de emisiones en la comunidad después de que sean aprobados por la Junta del Distrito del Aire. AB617 requería que CARB estableciera criterios que se aplicarían a los programas de reducción de emisiones en la comunidad en todo el estado. El apéndice C del Plan Marco es donde puede encontrar todos estos requisitos. La mayor parte del apéndice C se centra en el desarrollo del programa de reducción de emisiones en la comunidad. Hay seis capítulos que contienen los requisitos. Y, por último, el apéndice C incluye los requisitos para las asociaciones comunitarias en curso durante la implementación y los informes anuales. Para obtener más información sobre los programas de reducción de emisiones en la comunidad, consulte el apéndice C en el Plan Marco y vea el resto de nuestros entrenamientos en línea. Gracias por ver este entrenamiento que brinda una descripción general de los programas de reducción de emisiones en la comunidad. Para obtener más información, visite nuestro sitio web. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!